Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Noelia González, soy de Valladolid y quiero compartir con vosotros una bruja confusa. Comenzamos. Había una vez en el país de las brujas buenas una pequeña bruja llamada Esmeralda que siempre estaba triste y enfadada. Se pasaba todo el día sentada en su sofá y nunca, nunca quería hacer nada. Esmeralda, decía su mamá, tienes que ir a la escuela, allá aprenderás muchas cosas y harás muchos amigos. Pero Esmeralda rotundamente decía ¡No! Y como era una bruja y todas las brujas tienen magia, cuando se enfadaba encendía su magia y rompía todo, todo, todo lo que había a su alrededor. Un día la maestra de la escuela fue a verla y le dijo a Esmeralda ¡Tienes que venir a la escuela! Allí vas a hacer muchos amigos y además vamos a aprender muchas cosas. Pero Esmeralda se puso tan furiosa, tan furiosa, que le puso a la maestra unas orejas de burro y una cola de ratón. La maestra se fue a su casa muy, muy apenada. Su madre y su tía se enfadaron mucho con ella. ¡Esmeralda, tienes que deshacer el conjuro y quitar a la maestra las orejas de burro y la cola de ratón! Esmeralda se enfadó aún más, más y más y rompió todas las cosas que había en su habitación. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Esmeralda se puso a llorar. Al día siguiente, su madre y su tía, que estaban muy preocupadas, dijeron vamos a hacer una poción para ver si Esmeralda está más calmada y se la pasa todo. Pero lo único que consiguieron fue que estuviera dormida más de tres días. La magia no hacía nada con ella, porque sólo ella podía cambiar la situación. Para que aprendiera cosas, ya que no quería ir a la escuela, le encomendaron a su amigo el búholúo que le enseñara a leer y a escribir. Pero Esmeralda no quería y no quería. Menuda las que tenían, estaban todo el día discutiendo. Una tarde de otoño, cuando Esmeralda estaba paseando por su jardín, encontró una pelota que habían encajado los niños. ¡Qué bien! Ya tengo una pelota para jugar, pensó. Pero con el tiempo se dio cuenta de que jugar sola era aburrido. Así que cuando vio a uno de los niños pasar por delante de su casa, les devolvió la pelota. Los niños y las niñas querían agradecer a Esmeralda el gesto que había tenido con ellos de devolverles la pelota. Pero como tenían miedo, no se atrevían hablar con ella. Entonces decidieron escribirle una carta para darle las gracias. Cuando Esmeralda recibió la carta, se puso a llorar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué lloras? le preguntó su mamá. Pues porque los niños me han escrito una carta. ¡Ey! No sé leer, no sé lo que me están diciendo. Su gato Tato, que llevaba unos días observando la situación, encontró la solución. Un buen día la llevó a Esmeralda a jugar al parque. Cuando Esmeralda llegó, allí había muchos niños jugando. Esmeralda en un principio se sentó en una piedra y les observó. De repente, poquito a poco, empezó a oír sus canciones y sus bailes. Y Esmeralda se animó muchísimo, muchísimo y comenzó a jugar con ellos. Desde ese día, empezó a jugar con los niños. Y gracias a ellos, también consiguió ir a la escuela. Cuando llegó a la escuela, pidió perdón a la maestra por haberle puesto las orejas de burro y la cola de ratón. La maestra le dio un gran abrazo. Esmeralda entendió que era más divertido estar alegre y tener muchos amigos. Ahora Esmeralda ya no se sentía sola. Y ahora era ella la que enseñaba cada día a su amigo Lugo lo que había aprendido en la escuela. Porque cada bruja preguntó lo que en su vida cambió, siendo los amigos más preciados que los hijos. Y para terminaros con juro, a ser más fuerte de un muro. No gritar ni romper cosas te hará sentir como una rosa, porque el enfado no es amigo para sentirte bien contigo. Espero que os haya gustado. Adiós.